Llegó el día del draft, cabrones. Llegó el día del draft, estamos activos. Llegó el momento, son las 6.52 y yo no me he podido preparar porque llegó todo el mundo aquí. Están saboteándome. Pero la victoria es de Dios y de nosotros, los trabajadores ahí. ¡Esto es un rato! ¡Adiós! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Segundo pick, Pedro Rodríguez está en el on the clock. Juan García, you're on the clock. Juan García, you're on the clock. You're on the clock, you're on the clock. You're on the clock, you're on the clock. How are you doing? Second tournament, the winner is in the team. You're on the team, the winner. How do you feel? This is Cricky. Equipo ganador. Hey, tranquilo. Let me tell you something. The draft is over. I'm very happy with my team. There were a couple picks that I could have taken my fans. But I have a team of three crazy guys. I'm ready. Good uniform. Check. Check, check, check. We're ready. The last pick, the penultimate pick. I took a Cricky. And the one that was before me, Pedro. I took a one that was called a Christian. Christian Pupo, man. And the pressure me up. Cricky me sent to the car. I was like, tranquilo. They took another Cricky and you went with me. We're together again and we're going to break. So, we're here. Until now, we're talking about the draft. We're talking about the draft. We're fronting that way. We're interacting with you. I Vielleicht, I'm not a big fan of my team. We have this time, and I will run away. But, you know, it's a big fan. You know, we're out of the game. Hablando con Kriki, creo que no se ve la pantalla, pero estamos hablando de que no cobro en YouTube y me dio con meterme aquí con Carmita de nuevo y llegué a un lugar que no había llegado y al fin puedo hablar con alguien. Estoy comunicándome con una persona viva, ¿ok? Así que, dedos cruzados, creo que puedo resolver el problema de YouTube y cobrar. Y fue bien cobrar. Les dejo saber. El bañito acabado de llegar a casa. Riquísimo. Siento los pies adoloridos. Pero sí, update de lo de Google no pude, pero estoy así de poder. Fériz miércoles, familia. Son las 6 y 40 de la mañana. Voy a grabar un embajita rapidito. Se supone que lo grabar anoche, pero me extendí como media hora tirando, 40 minutos, y llegué barata. Me bañé, me dolié en los pies, me dolié en la espalda. So, me ha gustado dormir, me levanto tempranito, grabo y ojalá pueda subir hoy. En bajita, done, bro. Este, me levanté sintiéndome cabrón. Y yo creo que eso me ayudó mucho a, a mi ejecución en el episodio. Así que nada, voy a soltar una criolla, ¿ok? Es criolla, si no vive en Puerto Rico y no sabe lo que es, es cagar, hacer caca. ¿Verdad? Defecar. So, voy a cagar. So, voy a vestirme y pasaré a trabajar. Voy a hacer una ensaladita de huevo. No, no son las 6 de la mañana, son las 6 de la tarde. Pero, ustedes saben esto ya porque yo grabé hoy en bajita. O sea, no es vida aún. Yo pensé que eso había sido ayer, diarlo, diar algo. Update de, ¿de qué? ¿Cómo es? Update de lo que estaba hablando ayer de lo de YouTube para poder cobrar. Hoy envié la foto de, un documento me pidieron para corroborar mi dirección. So, entiendo que ya me enviaron la carta. Así que, ahora, esperarla a que me llegue. Ojalá me llegue, que ese sí es el problema. Y, una vez me llegue, pues, clac, 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 vamos a cobrar. So, estamos activos. Conseguí la manera de comunicarme con ellos directamente. So, ahora se jodieron. YouTube, perdón. Yo voy a estar escribiendo todas las semanas, cabrón, ¿qué está pasando? ¿Estamos activos o no estamos activos? Mira, parir la cerra, cabrón. Ah, entiendo que te digo. Eso es lo que va a coger ahora. Hay fogueo. Primer fogueo con un equipo nuevo. Estamos ready. Llegamos aquí, puñetas. Llegamos. Llegamos a la cancha como en los viejos tiempos. De los viejos tiempos me refiero a hace un mes. Cerca de hace un mes acabó el torneo pasado. Pero, ya está en mi segunda casa, ¿qué te puedo decir? Los matos de lejitos. Tranquilos. Tranquilito, puñetas. Te voy a decir algo. Si tú veías los videos, tú sabes que cada vez que había... Cada vez que había juego, o fogueo, o algo, estaba creaky. Desde las 2 de la tarde, encendido. ¿Para ahí te vengueis? Un chispito. Un chispito, yo creo que necesito un chispito. Este torneo no pude coger a chino. Primer fogueo. Yo pensé que era otro en la lista. Vamos aquí, jí, cabrón. Yo estoy perdiendo. Debo esta casa, cabrón. Mira, lo único pendejo que se puso acá. Mira, el carro es que está tapestoso. Mira, lo único pendejo, pero está bien. Cabrón, encarcelado. Ah, que cabrón. Para el tercer torneo, vamos. Estas cosas a mí me duelen, porque ya la pasé muy bien con él. Perdimos, pero te voy a decir algo. No nos vimos mal. No nos vimos mal. Review del primer fogueo del equipo nuevo, los trovadores. Te voy a decir algo, cabrón. No puedo pedir mucho más de lo que pasó hoy. Reboteamos, joseamos, jugamos en equipo, cabrón. Jugamos inteligente. Me gustó mucho, me gustó mucho lo que vi. Si jugamos así, ganemos, perdamos. No creo que vamos a perder, pero ganemos, perdamos. Muy contentos. Movimos el balón. John Pita aquí, penetrado. Rebote ofensivo, rebote defensivo. Gardeamos, papi. Como si el canasto fuera mi maní. Estoy bien pompeado. Estoy bien pompeado. Explotao, quemé mil calorías. Qué cabrón, tranquilo. Abdominales en las tetillas. Pero nada, cabrón, así somos. Ahora voy para casita. Bañito. Ciento, ¿cómo se dice? Bolsitas de agua. Ciento bolsitas de agua en los dedos. Odio se feeling. Así que bañito, a trepar los pies y a ver el juego de Minnesota. Que creo que si pierden se eliminan. Vamos allá. Bueno. Ya en casita. Bañadito con este. Y este. Me hice un monchi. Estos son como unas galletitas de cornflake. Por ponerlo así. Que yo me las compré. Para cuando me dan los monchis estos de postre. Medio dietético. Y le puse un poquito de peanut butter en el medio. Nos fuimos light. Mira. Muy bien. Tan cabrón, ¿eh? Eso es de papá. Mira la cara. Mira. Vean checar lo que estamos viendo. Diablo. Juego 6. Voy a Minnesota. Ouch. Así de jodido es que yo me veo cuando mi novia me está mamando el bicho. Literalmente esta es la vista desde mi bicho. Pero sin camisa. Línea de pelo encendida. Dígalo baby, perdón. Tengo que afeitarme. Tengo que irme adiendo pa' ti. Yo no puedo verme así desde allá abajo. Eres una guerrera. Y te amo por eso. Anyways. Feliz viernes, cabrones. Salí en el trabajo. Y llevo desde el miércoles. Desesperado por ver esto. El finale de X-Men 97. So. Super pompeado. Y bien tirado, cabrón. Estoy bien tirado aquí. Estoy bien fucking tirado. Estoy cansadito. Estoy cansadito. No te voy a mentir. Pero me han hablado mucho del episodio. No he visto ningún spoiler. Eso no pasa. Hoy día eso no pasa. Hoy día los spoilers. La gente quiere ser los primeros en decir las cosas. Y eso es una buena bichería. Pero nada. Los voy a ver y los cojo ahorita. 6 de la tarde de camino a Boca en Santurce. Que es un restaurante italiano. Vamos a celebrar el cumpleaños de mi cuñado. A comer rico. A pasarla bien. Y mañana. Prefiero ir con pancita. Al bote. A no comer nada. Lo dije bien mal. Lo que quería decir es que mañana voy a tener que ir con pancita para el bote. Porque hoy voy a comer pasta sí o sí. Se acabó la semana. Semanita fuerte. Pero buena. Esto ha sido tapón tras tapón tras tapón tras tapón. Bueno. Yo creo que si estoy más en línea blanca que amarilla. Cuenta como blanca, ¿verdad? So. Vamos allá. Vamos allá. Comimos en Boca, el sitio estaba bien, yo pedí, ¿qué fue lo que yo pedí? Yo pedí un bill chop con un risotto de setas, estaba en la madre, cuando te digo que estaba en la madre, estaba en la madre, no entiendo lo que te digo, más que en el porno guay, no, no estaba pensando en porno, pero sí en el porno guay, estaba en la madre, ahora vamos para el tap a darnos una cerveza o dos y nos vamos. Es sábado, estamos en la marina, nos vamos de bote a celebrar el cumpleaños de mi hermanita, así que acompáñenme, acompáñenme bellacones a pasarla bien hoy. Hoy un dirobio bien bellaco de camino para acá, pero creo que ya estamos chilling. No sé si esto se escucha, pero nos vio para palomino, nos vio para palomino. El día está bellaco, demasiado lindo, creo que lo he dicho 10 veces y lo voy a escuchar como 10 veces más. Pero... Relaxing, limonada, se supone que tuvieran una raspberry, blackberry, pero tenían más hongo que... Ahorita quería enseñarles una demostración de cómo humear efectivamente en el mar, ¿verdad? Pero paro de grabar antes de tiempo, así que hasta la próxima. Vamos aquí, relaxing, vamos para un área un poquito más linda, más clarita. Esto es bueno para las rodillas. Cuidado. A ver, secate el bote de acá. No sé si o pero si o pero no. No sé si o pero si lo pero no. No sé si o pero no. Cuando lo hubiera, pues no. A ver, secate el bote de acá. No sé si ve. Regresamos de Palomino, me acosté ahí en el mueblecito, airecito prendido, me puse a pegar con el teléfono, me caí en la cara bien duro, ahí yo dije papi, es tiempo de que te acuerdes a coger un nap, un napcito como de 15 a 20 minutos, y ahora están haciendo fila en la cueva para ir a comer, así que, ha sido un día bien rico, estos días a mi me encantan, si ustedes pudieran sentir lo que yo siento, muchachos, ese es el que dice que me va a ganar, ese de atrás, el copo, bendito. Bueno, ya comimos en la cueva, ahora estamos de vuelta al bote porque vamos a cantar cumpleaños, yo estoy esbaratado, baby, tengo tu comida, yo voy a llegar a un cipito a casa, a que mi novia se coma un mofongo con churrasco, normal, porque ella puede. No, Kiki, tú tranquila. ¿Tú hiciste esto? Shush. Ay, se me queman las tetas, se jodió. Vamos a buscar el light. Esto fue tu idea. Yo pensé que iba a quemar las tetas de verdad. Choco en las tetas, choco en las tetas. Oye, no, no quiero enfrentar. Yo no voy a hablar esto. Canta rápido, canta rápido, canta rápido, canta rápido. Call of Duty Moncrario Odileo meses, Bell R6, Census como mon Sleep Cari Peltatata ylung Gol R7. Un plurro permiso. Sov la teta, sov la teta, sov la teta, sov la teta. ¡Soplate! 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 Este es el restaurante ese, Fly High o algo así. Comimos, dejamos a Noah en casa y arrancamos para la casa de Jerry. Vamos a ver a Mateo y vamos a ver el juego 7 de New York contra... New York contra Indiana. ¡Mira! ¡Mami! ¡Hey! ¡Hidalgo! J Studios en casa... Esta va a llegar... es que nos rompimos en casa... ¡CSD! Extranjerimos en casa... ¡Aigos, amiguitos están los disparos! ¡Aigos! ¡Helga, poora Catal Arkansas! ¡Asa es! esa es la suya o no! Salad 13 días así... ¡Oги! Quiento, comenzadores exhausted menos. Mi amor, dime. Este es un carrier. Cacho, ¿quieres que te dieran mi amor a ti? ¿Hay algo mejor que diga familiares? No. No lo hay. Mateo se riyó conmigo. Ven con ese punto. Ah, para allá voy a update. New York perdió, pronto se la dimos. Para cuando vea este vlog en 15 años. Dios mío, me acuerdo. Ahora. Ahora siento la luz ahí. Pues lo que está diciendo ahorita, cabrón, Gerardo tiene unos dineros envueltos en el Reese's Cup. Reese's Cup. Reese's Peanut Butter Cup. Cabrón bellaquera. Me he comido tres. Estoy a dieta con una cervecita, pero anunció no pagado, comprense y me deja saber. Otra palabra, para cuando uno sabe si yo vi en cada uno. ¡Chino! ¡Chino, chino! ¡Piquete! ¡Estoy engrasado! ¡Piquete! ¡Esa! ¡Grasa, grasa! ¡Esa hasta qué! ¡Grasa! ¡No es lo mismo! ¡No es la grasa! Tiene engrasado, no es lo mismo. ¡Mierda! ¡Pero hace buen paso! ¡Pero quito a ella! ¡Egrasa! ¡Egrasa! ¡Grasa! ¡No es lo mismo! ¡Egrasa! ¡Uuh! ¡Egrasado! Con el cabrón y esto Chequea entonces esta pendejada Esto es lo que te iba a dar del cabrón De lo del turismo interno, ven, mira, Santa Isabel Hay cosas para hacer, San Lorenzo, Ponce Este es clásico Eso fue el regalo de cumpleaños Que me tenía que dar hace tiempo Y no nos habíamos encontrado Minnesota le sacó el huevo a Denver Que es juegazo ¡Gracias! ¡Gracias!